Pueblo de Dios Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad Estamos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Y después de degustar de ese banquete De ese amor del cielo y de la tierra De ese Jesús amado que viene para estar junto a nosotros Ahora gozamos de la presencia también de nuestra Reina del Cielo En su advocación de Nuestra Señora de la Consolación Con la cual ya hoy es el sexto día que vamos peregrinando Pelegrinando junto a ella y junto a su amado Hijo Jesús En el Santo Cristo de la Grita Por eso, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino Como un signo de salvación y esperanza Y por eso a ti nos encomendamos Recomendamos tú que eres salud de los enfermos Ya que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tu salvación del pueblo Tu salvación de todos estos pueblos Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros De que tú lo concederás Para que como en Caná de Galilea Vuelvan la alegría y la fiesta Después de esta prueba por la que estamos pasando Ayúdanos, Madre de la Consolación Tú que eres Madre del Divino Amor A conformarnos a la voluntad del Padre Y hacer lo que tu amado Hijo Jesús nos dirá Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo Y se cargó de nuestros dolores Para guiarnos siempre a través de la cruz Siempre a través de la alegría De esa triunfante resurrección Por eso, Virgen amada Estamos peregrinando junto a ti Para suplicarte Por todas las personas Que en estos momentos nos sintonizan Por todas esas necesidades Por todos sus sufrimientos Por todas esas personas Que en estos momentos Te claman salud Y nosotros te clamamos La salud De tu táchira querido De Venezuela y del mundo entero Oh, Santísima Virgen de la Consolación No nos desampares Sigue de la mano de nosotros Y sigue siendo esa Madre preciosa Amorosa y bondadosa Que está siempre allí Presta a interceder ante su amado Hijo Jesús Por todos nosotros Por eso te honramos Y te veneramos Como nuestra reina del cielo y de la tierra Y hoy Y todos estos días Bajo la advocación De Nuestra Señora de la Consolación De Tariva Y de todo el táchira querido Por eso te decimos Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí A un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en que Por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Invocación A Nuestra Señora De la Consolación Acuérdate Acuérdate Oh Piadosísima Virgen María Que jamás Se ha oído decir Que ninguno De los que han Acudido a tu protección Reclamando tu asistencia E implorando tu socorro Haya sido abandonado Por ti Animado con esta confianza A ti acudimos Oh Virgen Madre de Dios Y aunque Abrumados bajo el peso De nuestros pecados Nos atrevemos a comparecer Ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios No despreces nuestras súplicas En esta novena Antes bien Escúchalas Y acógelas Benignamente A todos los que en estos momentos Nos sintonizan Y los que están peregrinando Junto a nosotros Desde hace ya Con hoy Seis días Escúchanos Escucha nuestras súplicas Madrecita Madre de Dios Y Madre nuestra Y siempre Siempre Estés allí En lo profundo De nuestro corazón Animado Con esa confianza Que tenemos en ti Cúbrenos Y protégenos Extiende Tu santo manto Virgencita Mamita María Sobre todo tu pueblo Sobre Tu táchila querido Sobre Venezuela Y el mundo entero Amén Concédenos Benignamente Oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias Y Dios de todo consuelo Que así como Veneramos con alegría A tu Santísima Madre en la tierra Podamos gozar De su perpetua Compañía en el cielo Te lo pedimos A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Sexto día De la novena En honor A Nuestra Señora De la Consolación María Santísima Acompaña A la Iglesia Entonces Volvieron A Jerusalén Desde el Monte De los Olivos Que dista De la ciudad Como media Hora Del camino Entraron En la ciudad Y subieron A la habitación Superior De la casa Donde se alojaban Allí estaban Pedro Juan Santiago Y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé Y Mateo Santiago Hijo Hijo de Hijo de Alfeo Simón El Celotes Y Judas Hijo De Santiago Todos ellos Persebraban Juntos En la oración En compañía De algunas mujeres De María De María La madre De Jesús Y de sus hermanos El Papa León Dieciocho Nos dice Que la Virgen María Llevó en su seno No solo La carne De Cristo Sino también El cuerpo Espiritual Compuesto Por todos Los que creían En él Al subir Jesucristo Al cielo María La madre De Jesús Fue el lazo De unión Para los apóstoles Que esperaban La promesa De Jesucristo Solo El corazón De una madre Comprensiva Era el refugio Seguro De aquellos Interminables Días En que esperaba La venida Del Espíritu Santo Solo María Puso Su ser Corazón Abierto De par En par Madre Solícita Para dar El apoyo Necesario A aquellos Que su hijo Había acogido En la escena De los hechos De los apóstoles La contemplación Y la contemplamos Orando con ellos Y animando Con sus corazones Para la Misión Evangelizadora Que les había Dado su maestro Vayan Vayan por el mundo Entero Y hagan Que todos Los pueblos Sean mis Disípulos Anunciándoles El evangelio Y enseñándoles Todo lo que yo Les he Encomendado Interiorización Del mensaje Los apóstoles Rodeaban Con cariño A María La madre De Jesús Escuchaban Sus consejos La tomaban En cuenta En sus proyectos Apostólicos Nuestra Señora De la Consolación De Tariva Acompaña Espiritualmente A los Católicos Y cristianos De estas Montañas Andinas Pero sobre todo A todos Los habitantes Del estado Táchira Nunca serán Suficientes Los homenajes Y el culto Que le rindamos A la madre De Dios En la Advocación De la Consolación Para retribuirle Sus desvelos Y preocupaciones Por nosotros El rosario En familia El rezo Del ángelus Participar En sus festividades Un altar En su honor En nuestros Hogares Las tres Avemarías Al levantarnos Y al acostarnos Serán Nuestras Feascientes Del amor Que le Profesamos Todas Estas serán Todas Nuestras Muestras De ese Gran amor Con que Veneramos A nuestra Señora De la Consolación Por intercesión De María La madre De Dios Francisco De Castro Tenía Una vida Normal Compartiendo Con su Familia Y vecinos Pero de pronto Comenzó a tener Un dolor Intenso En sus ojos Que nadie Podía remediar Hasta que Por fin Perdió Toda Visión Necesitando De los suyos Para trasladarse Tal era Su desgracia Que un Compadre Llegó A su casa A compartir El trabajo De una Labranza Que los hijos De Francisco Le habían Invitado El recién Llegado Era muy Devoto De la Virgen De Consolación Y en las Noches De Santa Tertulia Hablaba Con mucha Devoción Hasta Había Invitado A los De la Casa A elevar Plegarias A la Madre De Dios Terminadas De las De las Faenas Agrícolas El compadre Se fue A su hogar Y Francisco Tomó La resolución De visitar A aquella Señora De la cual Había Escuchado Tantas Maravillas Para ofrecerle Una Novena Por su Salud Algo Sucedió De repente Mientras Iba Al Templo Unos Perros Le salieron Al Camino Ladrándole Al Caballo En Que Iba Montado Asustándose Tanto El animal Que Emprendió Fugaz Carrera Despidiendo Al Jinete De su Cabalgadura Al Encontrarse Derribado En Tierra Sintió Grandes Dolores En Su Cuerpo Macullado Y De su Nariz Brotaba Sangre Abundante Pero A la Vez Sintió Que Sus Ojos Poco A Poco Iban Reconociendo Lo Que Se Encontraba A Su Alrededor Milagrosamente Estaba Recobrando La Vista No Podía Dejar De Visitar En Su Santuario A La Excelsa Señora De De la Que Había Hablado Tan Bellamente Su Compadre Pero Ahora Él Mismo Aunque Un Poco Maltrecho Se Acercó Hasta Su Trono Para Desgranarle Alguna De 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 Regresar A Su Casa Con Gran Alboroso Amén Amén Y Amén Nuestra Señora De La Consolación Ayúdanos A Recobrar Conservar Y Acrescentar La Gracia De Dios En Nuestros Corazones Para Que Seamos Herederos De La Vida Eterna Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Nuestra Señora De La Consolación Haz De Ahora En Adelante Más Viva Nuestra Fe Más Firme Nuestra Esperanza Y Más Comprometido Nuestro Amor Para Que Amando A Dios Sobre Todas Las Cosas Amemos También A Nuestros Hermanos Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Nuestra Señora De La Consolación Tú Que Eres La Madre De 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 Haz Que Su Gracia Sea Derramada Abundantemente Sobre Los Pecadores Para Que Con Tu Ayuda Se Conviertan Vivan La Vida Verdadera Y Se Salven Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Nuestra Señora De La Consolación Cobíjanos Con Tu Manto Maternal Y Escucha Todas Las Intenciones Todas Nuestras Peticiones Amorosas Que Te Hemos Colocado Hoy Y Todos Estos Días En Esta Novena Escucha Esa Petición Tan Grande Que Te He Solicitado Por Mi Hijo Intercede Por Él Intercede Ante Esa Profesora Entra En Lo Más Profundo De Su Corazón Para Que Pueda Aprobar Ese Proyecto Tan Grande Que Ellos Han Solicitado Y Que Sobre Todo Él Ha Pedido Protégenos Protégenos Con A Todos Esos Compañeros De Él Y Estudiantes Para Que Esa Profesora Apruebe Ese Proyecto Y Tú Con Ese Manto Maternal Protégenos Para Que Seamos Fuertes Y Ellos También En Las Adversidades Y Esa Ayuda Eficaz Para Que Para Todos Aquellos Que A De Radio Natividad Nos Piden Consuelo Nos Piden Esa Voz De Aliento Esas Oraciones Que Solo Tú Y Tu Amado Hijo Nos Han Dado Y Todas Esas Invocaciones Del Santo Espíritu De Dios Ese Consuelo Y Ese Amor Fraterno De Poderlos Acompañar Por Eso Te Decimos Muy Devotamente Y Con Gran Amor Te Veneramos Diciendo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Y Ya Casi Para Finalizar Elevamos Esta Oración Tu Oración O Madre De Consolación Y Te Decimos O Virgen Santísima De La Consolación Que Tu Maternal Bendición Este Sobre Nosotros En El Día En La Noche En El Trabajo En El Descanso En La Salud En La Enfermedad En La Vida En La Muerte En El Tiempo Y En La Eternidad Santísima Virgen María Madre Y Abogada Nuestra No Permitas Que Te Ofendamos En Este Día Y En Esta Noche Grandiosa Y Para Eso Danos Tu Santa Bendición Que La Recibimos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Oh Virgen Santísima De La Consolación Ayúdanos A Perseverar Nuestra Devoción Hacia Ti Consérvanos Fieles A Nuestra Sacrosanta Religión Y Danos Muchos Y Santos Sacerdotes Para Que El Reino De Tu Divino Hijo Perdure Perdure Entre Nosotros Amén Y Con Ese Gran Higno Te Decimos Gloria En Los Cielos Y En La Tierra Gloria El Táchira Te Repite Con Fervor Gloria A Nuestra Virgen De La Consolación Que Alombró Su Historia Por La Reina Un Higno De Victoria Y Por La Madre Un Cántico De Amor Muchísimas Gracias A Todos Ustedes Por Estar Allí Gracias Por Acompañarnos A Peregrinar Con Nuestra Señora De La Consolación Estuvimos Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Que Dios Que Ese Dios De Israel Y Nuestra Señora De La Consolación Nos Bendigan Y Nos Regalen Una Santa Y Bendecida Noche Amén